Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar mi amor realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Sé que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me usarás, de mi enamorarte Mira que ella será de ti, te enamores yo Voy a ver por fin, y con puro amor, te protegeré y ser amor Dedicarme a ti, eso quiera Dios En el que me pide el amor es tú Voy a ver por fin, una vez la luz Y de esa luz, la soledad, de la esclavitud Y de aquel, tú decías, oh, enamorarte En el que me pide el amor es tú Me debo por fin, de una vez la luz